Egresados normalistas de Ayotzinapa del pasado ciclo escolar buscan a través de la Secretaría de Educación Guerrero ser contratados como maestros bilingües, ya que aseguran dominan las lenguas maternas del Estado. Cristian Salgado Sánchez, egresado normalista, explicó que los han incluido en un listado dentro de las ocho normales del Estado de Guerrero y que eso les ha limitado la asignación de plazas, ya que en la última remesa solamente alcanzaron tres contratos laborales. Los egresados de Ayotzinapa fueron atendidos por representantes del sector educativo en una mesa de trabajo en las oficinas alternas ubicadas al sur de Chilpancinio. RTG Noticias, Felipe Zurita.